La presidenta de la Comisión Especial del Congreso Nacional, Silvia Ayala, informó que este lunes comienza la investigación para analizar discusión, votación y aprobación del recién Código Penal, porque podría presentar irregularidades como la violación de derechos humanos. Eso va a depender, va a depender de si nosotros encontramos que hubo alguna irregularidad en el proceso de aprobación del Código. Si esto fuera así y se viciara de anulidar todo lo que fue este procedimiento, entonces tendríamos que plantear una derogación total del Código. O podríamos plantear, en el caso de que sí se haya hecho, respetando las disposiciones y procedimientos contenidos en la ley orgánica del Congreso Nacional, plantear una reforma de los artículos que estarían violentando derechos humanos o de los artículos que estuvieran flexibilizando las penas para los casos de delitos de corrupción. Para el abogado Fernando González es necesaria una revisión exhaustiva de la ley actual, porque tiene aspectos rescatables, pero que solo se deberá reformar aquellos artículos que reduzcan la pena por actos de corrupción. Lo más justo, lo más conveniente, lo más idóneo sería en este caso, pues, reformar lo que son los artículos que en este sentido se miran que han disminuido de una manera sustancial lo que es las penas por los delitos. Deberían checarse otra vez o ponerlos dentro de lo que es la mesa de discusión, aquellos delitos que son por enriquecimiento ilícito, como también, verdad, aquellos delitos que atacan la administración pública como la corrupción. De ahí, por lo demás, crea lo que se tiene que abocar a ser un código meramente humanista. Hay cuestiones muy importantes dentro de este código. Por su parte, la analista en materia de derecho penal, Mario Santos, comentó que las reformas deberán ser afectuadas porque son lesivos a los intereses de la población y analizar si la ley apela por los derechos de las mujeres. Entonces, podemos concluir que lo que hizo este código, aprovechando la coyuntura de que el código estaba virtuoso, arcaico, fue presentarnos una baja en la estimación de las penas. ¿Para qué? Como lo dije al inicio, para blindarse de discusión, porque las penas de bajo impacto, las penas abajo de cinco años, son computables y permiten la sustitución preventiva de las medidas cautelares. Permiten medidas cautelares alternas a la prisión preventiva. Entonces, ese es el gran punto de infección ahí. La Comisión de Congresistas, integrada por al menos nueve diputados, deberá presentar próximamente ante el Pleno Legislativo un informe detallado a todo lo relacionado al Código Penal. En Cámara y Edición, Samuel Mejía les informó. Jackie Lemus para Centro de Noticias, GoTV. ¡Gracias!